Se darán cuenta que hace 20 años Venezuela estaba a punto de guerra civil. Hay que saber la historia, hay que conocer de verdad qué es lo que ha pasado. Entonces Venezuela estaba, aquí estaban rotos casi todos los mecanismos de diálogo. Una ruptura del orden constitucional. El diálogo era plomo, persecución, represión, angre, miseria, dígame estas barriadas. El 23 de enero, Katia, y aquella ley era contra los pobres. Y el pueblo no tuvo otro mecanismo que la insurrección. Insurrección que fue abatida a plomo, sangre y llamas. ¿Por qué? Porque nos utilizaron a nosotros para masacrar a un pueblo que estaba reclamando comida, salud, que alguien lo oyera. Y los líderes encerrados, los líderes entre comillas, en Miraflores, lo que hicieron fue mandar a los militares. Ametralladora, loco, anciano, gente, pobre, inocente. No fue, es un pueblo desarmado.